Canal 75, Televisión de las Huastecas, Tamaulipeca y Potosina, presenta La Comunidad de las Huastecas 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 pueden hacerlo si han pasado por lo menos 12 meses de haberse sometido a este proceso. Esperar un mes si se realizó un procedimiento odontológico mayor y no donar en periodo de lactancia. Por su parte, la directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea en el Estado informó que la sangre y los productos sanguíneos son elementos esenciales para el tratamiento apropiado de las mujeres con hemorragias asociadas al embarazo y al parto, a las y los niños que padecen anemia grave a causa de la malnutrición o enfermedades como el paludismo, pacientes con trastornos hematológicos y de médula ósea, trastornos heredáticos, hereditarios de homoglobina e inmunodeficiencia, víctimas de un traumatismo, emergencias, desastres y accidentes, así como pacientes que se someten a intervenciones médicas y quirúrgicas avanzadas. En el marco de esta conmemoración se permitió tener la presencia de algunos asistentes y también se premió a Eris Atenea Colchado Medina como ganadora del concurso estatal de dibujo infantil y presentación de carteles Dona Sangre, Dona Vida, obteniendo el primer lugar como dibujo titulado El Poder de la Sangre. En este evento estuvieron presentes Diana Evelyn Mata Monreal, directora del DIF Tamulipas, Gloria de Jesús Molina Gamboa, secretaria de Salud en el Estado, Guillermo Mendoza Cabazo, rector de la Universidad Autónoma de Tamulipas, la doctora Juana María Cárdenas Serna, directora del Centro Estatal de Transfunción Sanguínea, entre otras autoridades estatales y educativas. Bueno, pues así están impulsando pues esta acción altruista. de la donación de sangre a nivel Tamulipas, aquí también en el Hospital General del Mante, hace algunos días, un par de meses, le mostramos a usted a través de este espacio de noticias, en el Día Mundial de la Donación de Sangre, esta campaña que realizaron de manera altruista también los enfermeros y enfermeras del Instituto de este Centro de Salud, en este caso del Hospital General del Mante, en la donación de unidades de sangre que servirán de mucho para quienes así lo requieran. En otra información allá en Ciudad Madero, hay información importante y es que el alcalde de Ciudad Madero, Adriano Seguera Quernión, aseguró que a partir de la próxima semana no se va a permitir el uso de animales para jarar carretas que son llenadas con desechos. Insistió que hay una asociación donde hay más de 80 personas que integran el padrón y a quienes se les brindará ayuda. La Ley de Protección Animal ya está vigente en Ciudad Madero, este mismo mes se van a quitar todos los carretones de la Ciudad de Madero, ya basta del maltrato animal, ya está reglamentado. Manifestó que van a dar prioridad al diálogo con aquellos que aún utilizan caballos y asnos para jalar carretas y recoger basura en las colonias. Además, yo no voy a permitir que tengan basureros clandestinos y hasta aquí terminó este asunto. Habrá de agotarse el diálogo, pero ya no habrá más maltrato animal. Declaró que se dará apoyo a los carretoneros para que dejen de usar los semovientes, dejando en claro que sólo para aquellos que ayudan a la limpieza, ya no para los que rellenan lagunas, así expresó el presidente de Allá de Madero. Bueno, pues se van a quitar y van a prohibir el uso de los animales para jalar carretas allá en Ciudad Madero. Vamos a la pausa comercial, tenemos más noticias. A regresar de la pausa, mucha más información. Gracias a la confianza que nos han brindado miles de graduados, hoy somos la mejor opción en Tamaulipas. ¡Suscríbete al canal! Somos los líderes en Tamaulipas, estamos cerca de ti. Agua purificada Splash le ofrece el procedimiento para que llene su garrafón de agua totalmente limpio. Es muy fácil con tan sólo tres procedimientos. Paso 1. Coloque el botellón bajo el tubo del paso 1 para recibir líquido y presione el botón 1. Paso 2. Para lavado, desinfectado y tallado, coloque boca abajo su botellón, cierre la tapa y presione el botón 2. Paso 3. Para enjuagar, coloque boca abajo su botellón, cierre la tapa y presione el botón 3. Posteriormente, podrá llenar su garrafón con agua Splash y disfrutar de su agua purificada. Visítenos en calle Antonio Casot, 402 Oriente, en la colonia Miguel Alemán. Agua purificada Splash. ¡Festejemos al rey de la casa! En Central de Carnes Mante encontrarás cortes finos, cortes de puerco, pollo y mariscos. Además de carnes frías y todo lo que necesites para convivir con la familia y con los amigos. Productos frescos al mejor precio. Visítanos en nuestras tres direcciones. Sabor y tradición, Cafetería Mante. Más de 60 años sirviendo a los mantenses. En familia o con los amigos disfruta. Desayunos, comidas y cenas. Además exquisitas tortas, pan caliente y el riquísimo café. Servicio a domicilio al 23-235-30. Juárez, 114 Oriente, Zona Centro. Cafetería Mante. Nuestros consumidores confían en Agua La Torre. Porque contamos con un sistema hermético. Filtros pulidores antibacterias. Agua adicionada con guiones de plata. Tanques con atmósfera estéril con ozono. Y mallas de seguridad en la boquilla. Todo para garantizar la calidad del producto que consume tu familia. Agua purificada La Torre. Hay una cerca de tu casa. El mundo ha cambiado. Y en la Universidad Isest Campus Mante estamos más cerca de ti. Con una nueva enseñanza, innovamos la manera de impartir clases con aulas virtuales. Estudia las licenciaturas en fisioterapia y rehabilitación, radiología e imaginología, nutrición y psicología. Con un modelo de formación a distancia diseñado con tecnología educativa de calidad. Inicia tu camino al éxito profesional. Inscripciones abiertas desde casa. WhatsApp 831-110-2803. Surtido, calidad y precios bajos en todos los departamentos. Ven y aprovecha las ofertas especiales que tenemos para ti que si sabes ahorrar. Por eso y mucho más, en su bodega te alcanza para más. También tenemos todo para tu negocio. Descuentos espectaculares y grandes ahorros. Gracias a tu preferencia, seguimos siendo los número uno. Ahorro y más ahorro en todas las áreas. Por ejemplo, frutas y verduras, carnicería, panadería, lácteos, salchichonería, farmacia y mucho más. Ven, te esperamos en nuestras cinco direcciones. Bueno, ya estamos de regreso con más, con mucha más información. Establece la UAD Alianzas para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable mediante el convenio que firmó el rector Guillermo Mendoza con el Centro de Excelencia en Administración Sostenible de los Recursos. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAD y el Centro Internacional de Excelencia de las Naciones Unidas en Administración Sostenible de Recursos llevaron a cabo la firma de un convenio que sienta las bases para realizar acciones enfocadas en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El contador público Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la UAD, presidió el evento con el maestro Ulises Neriflores, director ejecutivo del organismo en la ceremonia celebrada en la sala de juntas del edificio de la rectoría de esta capital. Se destacó que los Centros Internacionales de Excelencia en Administración Sostenible de Recursos son una red colaborativa de organizaciones centrada en apoyar la gestión sostenible de los recursos necesarios para el desarrollo, alineados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo Climático del País. En el uso de la palabra, el rector Guillermo Mendoza manifestó que este tipo de alianzas fortalecen la sinergia que está haciendo la universidad en la temática de ODS, expresó que en el inicio de su administración y estipulado en el Plan de Desarrollo Institucional, se han tomado en consideración estos objetivos y se busca permearlos en la comunidad universitaria con la idea de crear y fortalecer la cultura de la responsabilidad social como parte del quehacer de la Casa de Estudios. Por su parte, el maestro Ulises Nery Flores destacó la relevancia de este convenio en el sentido de fortalecer las acciones de sustentabilidad y las relaciones que tienen ambas instituciones con diversos sectores en temas relacionados a la Agenda 2030. Lo que afirmamos el día de hoy cubre muchos aspectos que para la universidad es muy importante atender, no solamente para lo académico, sino para transmitir a la sociedad en Tamaulipas, dijo, y el cual recalcó que este acuerdo da cumplimiento a uno de los ODS más importantes, el 17, que hace referencia al fortalecimiento de alianzas para alcanzar lo estipulado en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, dentro de lo cual se estará trabajando en el intercambio de conocimientos, capacidad técnica y tecnologías, además de promover estas temáticas en programas educativos. En la ceremonia estuvo presente la doctora Yolanda Mendoza Cavazos, titular de la Dirección de Sustentabilidad de la UAT, quien expuso que para la universidad esta es una responsabilidad y oportunidad de generar sinergias que permitan fortalecer el cumplimiento de su papel ante la sociedad, formando integralmente a sus estudiantes, fortaleciendo las capacidades de sus docentes, trascendiendo socialmente y transfiriendo conocimiento con los temas de mayor pertinencia en la región para convertirse en catalizadores de una transición urgente, inclusiva y justa hacia la sustentabilidad. Se puntualizó que el convenio fortalecerá las actividades a nivel académico sin distinción de carrera, nivel educativo o áreas del conocimiento, mediante las cuales se enseñen temas vinculados con el desarrollo sostenible en la Agenda 2030. Bueno, la información de lo que destaca en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y en otro orden de ideas, y en mucha más información, mire, las altas temperaturas se podrían generar problemas de salud en los caninos que tenemos en casa. Los casos muy comunes serían problemas diarreicos, deshidratación, así como los golpes de calor, que en un determinado momento podrían fallecer estas mascotas a causa de las altas temperaturas. Algunas de las recomendaciones para evitar que se deriven estos casos son, bueno, pues el brindar constantemente agua fresca a los caninos, cambiarle el agua una o tres veces al día. En otros de los casos, brindarles agua fresca y refrescarlos con un pañuelo o atomizador de agua. Así lo da a conocer Víctor Manuel Puente, veterinario en la localidad. Realmente el golpe de calor. El golpe de calor es la acumulación de calor, principalmente rayos ultravioleta. Esto conlleva que el animal colapsa, tiene problemas de taquicardia, aumenta su frecuencia respiratoria, y esto va a traer consigo que el animalito pierda la energía y se encuentre totalmente agotado. Y entonces nos damos cuenta que nuestra mascota ya no tiene suficiente energía para pararse o para caminar o para hacer alguna actividad física. Esto es lo que trae consigo la exposición al calor. El calor puede ser porque el animal recibe directamente los rayos del sol en esta primavera-verano, puede ser porque el animalito tiene una capa de pelo gruesa. Vamos a llamarle así perros que son de la zona norte, como el samulledo, como el alaska-malamud, como el husque siberiano, que son perros que para estas condiciones de subtópico, en donde nos encontramos, no son adecuados. Los caninos no soportan ese nivel de rayos de calor que tenemos, principalmente los UV, y conlleva que ellos tienen mucha facilidad al colapso por golpes de calor. Así es. Ahora, ¿cómo contrarrestar esos golpes de calor sobre estos caninos? Principalmente, cambiando el agua de beber frecuentemente para que estimulemos a que nuestra mascota tome más agua. Porque un agua caliente, el agua se calienta fácilmente por la exposición a los rayos del sol, por el contacto con el aire caliente que penetra por esa parte de la casa, y también porque nuestra mascota suele estar expuesta a muchas horas de sol. Primero, es muy importante que tome agua fresca. Hay que cambiar el agua tres o cuatro veces al día. Por favor, no la desperdicien, dénsela a las plantas o a algún árbol, algún vegetal que tengamos en la casa, y volvamos a rellenar el depósito del agua a nuestra mascota constantemente. También es muy importante aplicarle con un atomizador de pelo, el atomizador que se usa para mojar el pelo, con frecuencia, sobre la parte del cuerpo, o con una toalla, con una frazada, mojar el animalito para que se esté refrescando y pierda bastante calor. ¿No es recomendable darle agua fría? Es conveniente que tomen agua fría, principalmente las mascotas de tamaño pequeño, los perros enanos. Ah, muy bien. ¿Sí es recomendable entonces? Sí, sí, sí. Perfecto. Ahora, por otro lado, ¿pueden padecer estos animalitos problemas gastrointestinales? Por ejemplo, diarreas. Sí, mira, en esta temporada es muy frecuente que nuestras mascotas reciban un alto contenido de contaminación por parasitosis. Esto es que si nosotros no tuvimos la precaución de disparitar nuestras mascotas en invierno, en la primavera, verano, que estamos pasando ahorita esta temporada, ellos con frecuencia tienen altas tasas de contaminación. Bueno, pues ahí tiene usted una serie de recomendaciones. Si usted tiene una mascota en casa, en este caso, pues algún perrito, alguna perrita, un canino, canina, están algunas de las recomendaciones ante las altas temperaturas. Nosotros, como seres humanos, también buscamos refrescarnos cuando tenemos altas temperaturas. ¿Qué hacemos en primera instancia para quitarnos algo de calor? Pues poner un abanico y refrescarnos, tomar agua suficiente, agua fresca, agua helada, para mitigarnos los efectos del calor. O bien, meternos a bañar a la regadera para refrescar el cuerpo. Lo mismo suele pasar con los caninos. Buscar un lugar fresco. Se acuestan en el piso. En muchos de los casos, el piso está muy caliente. Buscan un lugar fresco donde acostarse para sentir su piel algo fresca. Bueno, pues usted puede buscar un área donde el canino se pueda refrescar, se pueda acostar. Usted lo puede estar, como comenta el médico veterinario o tecnista Víctor Manuel Puente, con un atomizador, rociarlos de agua para que tengan el pelaje y su piel fresca. Y cambiarle también constantemente el agua. El agua que usted le deja en el suelo, pues el suelo se calienta. El agua, por ende, tiende a calentarse. Estarle cambiando el agua constantemente dos o tres veces al día. Y en su defecto, o en su caso, ponerles agua fresca, fresquita, para que ellos también sientan lo fresco del agua. Y así, bueno, pues estar estos animalitos también cubriéndose, protegiéndose de las inclemencias del tiempo. En este caso de las altas temperaturas, pero sobre todo estamos vigilando que también ante estas altas temperaturas, estos caninos no tengan el problema de deshidratación, problemas diarreicos que suele suceder ante también las altas temperaturas. Hay que proteger también a esos mascotas que son parte también de la familia. En más información, cambiando de tema, pese a detalles ocurridos en el desarrollo de la actual Zafra, en el Ingenio Mante, del Grupo Pantaleón, dirigentes de la Organización Cañera CNPR del Mante, destacan a muy buena Zafra, derivado a los números que está arrojando el ciclo zafrístico. César Garnier González, presidente de los productores cañeros de la CNPR, manifiesta que esta Zafra ha arrojado un carbe de 139 puntos, y que en un determinado momento llegó a estar a 141 puntos, que ha valido un reconocimiento a nivel nacional y de otros ingenios. Por fortuna, con la nueva empresa, hemos trabajado muy satisfactoriamente, tomando acuerdos sin pleitos, como lo habíamos tenido con el otro grupo, y que para la próxima Zafra es posible que estemos iniciando a finales de noviembre la molienda y podremos hablar de una Zafra más corta, expresó el Ingeniero César Garnier González, presidente de los productores cañeros de la CNPR del Mante. Con la nueva empresa ha sido muy satisfactorio llegar a acuerdos, llegar en cuestión del carbe. Con el otro grupo batallamos algo, siempre batallamos y nunca tuvimos estos carbes, tenían otros métodos, otros químicos, no, cambió mucho, cambió mucho para bien con esta nueva empresa, y también los cañeros, nuestros químicos, nuestros analistas allá adentro en laboratorio, se les ha exigido mucho de ambas cañeras, se les ha exigido mucho y han estado muy apegados a la ley, a lo que marca la ley, por eso te comentaba, ni me regales ningún gramo ni tampoco me quites ningún gramo, y ha sido muy satisfactorio el arreglo, la nueva experiencia de trabajar con este grupo. ¿Se van a superar las 1.000 toneladas de azúcar? Sí, 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 desde luego, van a salir, pues, no sé, algunas 150.000, 140.000 toneladas de azúcar. A pesar de los insabores e inciertos de inicio de zafra por tema de fábrica, ¿cómo toman este ciclo zafrístico, Ingrid? Bueno, mira, como comentas, sí hubo un retraso en el inicio, eso desfasó, hay que ver que las plantas se deben de cortar entre diciembre y enero, y entonces se cortaron entre enero y febrero, hubo un desplazamiento en el ciclo, en el ciclo de plantas, ocas y resocas, pero el año que entra, según entiendo y según veo y observo, el ingenio va a empezar moliendo muy bien, y a lo mejor se empieza desde finales de noviembre. Entonces, el año que entra va a ser al revés, a lo mejor vamos, va a ser una zafra corta, va a ser una zafra, a lo mejor, ¿verdad? Estos son suposiciones. A lo mejor va a ser una zafra que se termine en abril. Entonces, una caña, una planta que cortaron en enero y febrero, que ahora le tocaría de soca en marzo o abril, a lo mejor ahora va a ser cortada en la misma fecha, en la misma fecha de enero, siendo que ya es soca, ¿verdad? Entonces va a haber al revés, a lo mejor va a haber un adelanto, y ya se va a ir normalizando los ciclos agrícolas de la caña, los ciclos. Entonces, fue una zafra difícil de inicio, para ellos también, para todo mundo, pero en dos, tres años se va a normalizar para bien. Bueno, pues se está terminando ya esta zafra, los cañeros toman esta zafra como una zafra muy buena, a pesar de que inició tarde el proceso de molienda. Para la siguiente zafra, pudiera iniciar la molienda antes de lo previsto, es decir, los meses de noviembre, para terminar antes de la fecha estimada, que es en este mes de junio, podrán terminar antes la zafra, como lo comenta el presidente, será una zafra muy corta. Bueno, pues así la cuestión ante el tema del producto de la caña, que es reconocida el producto de la caña del mante a nivel mundial, por su calidad, por el proceso de elaboración de azúcar, un azúcar estándar, y que en su momento también hubo un azúcar refinada, de muy buena calidad, y que ha destacado el mante a nivel mundial, por el azúcar que emana del producto de las cañas, que son cañas de calidad, que siembran los cañeros del mante. Vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a la siguiente pausa comercial, regresamos, tenemos más información a través de este espacio de noticias. Y en la Universidad Isés Campus Mante estamos más cerca de ti. Con una nueva enseñanza, innovamos la manera de impartir clases con aulas virtuales en áreas de ciencias de la salud, ingeniería y ciencias, negocios y administración, humanidades y ciencias sociales, y ciencias de la educación, con un modelo de formación a distancia, diseñado con tecnología educativa de calidad. Inicia tu camino al éxito profesional. Inscripciones abiertas desde casa. WhatsApp 831-110-2803. Nuestros consumidores confían en Agua La Torre, porque contamos con un sistema hermético, filtros pulidores antibacterias, agua adicionada con guiones de plata, tanques con atmósfera estéril con ozono, y mallas de seguridad en la boquilla. Todo para garantizar la calidad del producto que consume tu familia. Agua purificada La Torre, hay una cerca de tu casa. Festejemos al rey de la casa. En Central de Carnes Mante, encontrarás cortes finos, cortes de puerco, pollo y mariscos. Además de carnes frías, y todo lo que necesites para convivir, con la familia y con los amigos. Productos frescos al mejor precio. Visítanos en nuestras tres direcciones. Agua purificada Splash, le ofrece el procedimiento para que llene su garrafón de agua totalmente limpio. Es muy fácil con tan solo tres procedimientos. Paso 1, coloque el botellón bajo el tubo del paso 1, para recibir líquido y presione el botón 1. Paso 2, para lavado, desinfectado y tallado, coloque boca abajo su botellón, cierre la tapa y presione el botón 2. Paso 3, para enjuagar, coloque boca abajo su botellón, cierre la tapa y presione el botón 3. Posteriormente, podrá llenar su garrafón con agua Splash, y disfrutar de su agua purificada. Visítenos en calle Antonio Casot 402 Oriente, en la colonia Miguel Alemán. Agua purificada Splash. Surtido, calidad y precios bajos en todos los departamentos. Ven y aprovecha las ofertas especiales que tenemos para ti, que si sabes ahorrar, por eso y mucho más, en su bodega, te alcanza para más. También tenemos todo para tu negocio, descuentos espectaculares y grandes ahorros. Gracias a tu preferencia, seguimos siendo los número uno. Ahorro y más ahorro en todas las áreas, por ejemplo, frutas y verduras, carnicería, panadería, lácteos, salchichonería, farmacia y mucho más. Ven, te esperamos en nuestras cinco direcciones. La única planta de agua purificada en esta ciudad, con un proceso totalmente automático de lavado y llenado en el que no interviene la mano del hombre y garantiza la esterilidad del agua, es Tecnopura. En Tecnopura, usamos agua a altas temperaturas para el lavado de cada garrafón y su llenado es totalmente automático. Usamos iones de plata y ozono para garantizar un agua totalmente libre de virus y bacterias. Y al llegar a su hogar, nuestros vendedores esterilizan frente a usted por fuera cada garrafón. Su salud segura es Tecnopura. Las mujeres y hombres exitosos tienen visión y le apuestan a la educación. En la Universidad del Norte de Tamaulipas, forjamos a los futuros líderes, emprendedores, solidarios y patriotas. En la UNT tenemos un campus cerca de ti. Hoy puede ser un gran día para lograr tu sueño. Bueno, ya estamos de regreso con más información. Es tiempo de conocer el segmento climatológico. Desde la Comisión Nacional del Agua, el pronóstico en general, las condiciones climatológicas, esta es la información. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el ciclón tropical Blas se ubicará al sur de las costas de Guerrero y Michoacán. Sus bandas nubosas originarán lluvias puntuales torrenciales en Michoacán y Guerrero y puntuales intensas en Jalisco, Colima y Oaxaca, que podrían generar incremento en los niveles de los ríos y arroyos, inundaciones y deslaves en dichos estados, y las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento fuertes a muy fuertes y oleaje elevado en sus costas. A su vez, una zona de baja presión con potencial ciclónico, ubicada al sureste de Chiapas, absorberá las ondas tropicales 4 y 5, y en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, ocasionará lluvias puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas, que podrían generar incremento en los niveles de los ríos y arroyos, inundaciones y deslaves, además de fuertes rachas de viento en zonas de Chiapas, Puebla y el sur de Veracruz. Asimismo, un canal de baja presión sobre el interior del país, en interacción con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, y el ingreso de humedad de ambos océanos, producirán chubascos y lluvias puntuales fuertes, que se acompañarán de descargas eléctricas, y posible caída de granizo en entidades del norte y centro del territorio mexicano, incluido el Valle de México, siendo puntuales muy fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. Por otra parte, el ingreso de aire húmedo del Mar Caribe, generará chubascos en el oriente de la península de Yucatán. Finalmente, continuará el ambiente vespertino cálido a muy caluroso, con temperaturas superiores a los 30 grados Celsius, en la mayor parte del país, y temperaturas máximas extremadamente calurosas, mayores a 45 grados Celsius, en zonas de Baja California y Sonora. Bueno, ya lo que respecta para el municipio del Mar, en materia climatológica, como le comentaba al inicio de este espacio de noticias, se prevé para mañana tormentas eléctricas, máxima de 33 grados centígrados, mínima de los 22 grados centígrados, para este jueves 16 de junio, mientras que el viernes, inicio de fin de semana, desaparecen las condiciones de lluvia, 32 grados como máxima, mínima de 23 grados centígrados, misma condición climatológica para este sábado, fin de semana, mientras que el domingo tendremos máxima de 32 grados centígrados, con un cielo despejado, azuleado, mínima de los 23 grados centígrados, tome sus teorías y precauciones, ante las condiciones climatológicas, de las próximas horas y de los próximos días. Bueno, pues de esta manera, llegamos a la parte final de este espacio de noticias, agradeciéndole por su atención, deseándole usted que tenga un excelente día, Dios mediante, nos vemos aquí, a través de este espacio de noticias, con mucha más información. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.